Voy a la pausa, pero antes déjeme contarle. La RAE, la Real Academia de la Lengua Española, trolea a un usuario en Twitter. Esto luego de hacerle una pregunta sobre lenguaje inclusivo. La Real Academia respondió que hay palabras con una terminación válida para masculino y femenino como azul o imbécil. No es la primera vez que la RAE responde de esta manera. Hace un par de semanas respondió que se escribe coger con G. Cuento un joven, cuando un joven le preguntó, si te invito a mi casa a ver Netflix, se escribe con G o con J. Bárbaros los de la RAE. La verdad que al menos ya se están modernizando y le están entrando a la creatividad tuitera. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.